En este video, curiosidades personales, que es lo que espera de su futura pareja y sucesos problemáticos que le han ocurrido a la animadora Li Da Ji Así que, empezamos Si no fuera animadora, sería azafata de vuelos Y eso tiene que ver mucho con la carrera que estudió Y como sabrán, ella estudió la carrera de turismo chino Y con esto, ella puede desempeñarse como traductora, guía turística Incluso ingresar al negocio hotelero O también puede ser azafata de vuelos Ella estudió esta carrera por recomendación de su padre Y es que su padre está muy vinculado con el sector transporte en el país de China Al menos, eso es lo que se rumorea Y a Li Da Ji también le gustó esta idea Porque pensó que ser una azafata de vuelos no estaba nada mal Porque estas chicas ya de por sí ganan un buen dinero chingón A su padre no le gustó que fuera animadora Y no es que a su padre no le gustara este trabajo en sí Sino que en esa época, estamos hablando del 2019 Y para entonces, el mercado laboral de las animadoras Pues no era tan de prestigio Como sí que lo está haciendo en estos últimos años Y la propia Li Da Ji se refirió a las palabras de su padre de esta manera Dos puntos Mi padre solía decir que era una actividad sin futuro Una labor donde no podías crecer profesionalmente Y era mejor enfocarse en otras actividades Y eso pajarracos era así Pues como dije en el video de la trayectoria de Li Da Ji En esos años, el oficio de animadora era solo un trabajo menor Para jovencitas universitarias en su primer trabajo En ese tiempo no existían animadoras famosas Salvo una, pero eso había ocurrido ya muchos años atrás Además que el pago por ser animadora no era algo extraordinario Aparte que los contratos eran siempre temporales Las animadoras no pasaban mucho tiempo en un mismo lugar Entonces amigos, pues muchas variantes a tomar en cuenta Y como es lógico A que padre no le preocupa el futuro de sus hijos Pero como cuenta Li Da Ji Su padre nunca se lo prohibió Nunca le cortó las alas Aunque no hubiera de buena gana que sea una animadora Por otro lado, su madre sí estuvo de su lado Y le apoyó en sus primeros años Pero amigos, en la actualidad Como cuenta la propia Li Da Ji Su padre está muy orgulloso de ella Y está feliz por el éxito alcanzado Piensa casarse sí o sí Y tener muchos hijos El día 2 de abril del 2023 Días antes de su debut con los Monkeys Rakuten En una transmisión de streaming para medios de Taiwán Ella fue invitada a hacer una sesión de preguntas y respuestas Como para ir aumentando el hype Entre los fanáticos de los Monkeys Rakuten Porque ella ya era muy conocida en Taiwán Mucho antes de su llegada Y cuando se le preguntó sobre su persona ideal Ella respondió que tenía que tener tres cualidades importantes Ser una persona que cuidara muy bien de su familia Que se pudieran llevar bien entre los dos Y que le acepte tal cual es su personalidad También espera que la otra persona sea muy tranquila como un lago Además reveló que no tiene restricciones en cuanto a la apariencia y edad Y dijo que está más enfocada en lo más profundo del corazón de la otra persona Cuando le preguntaron si quería tener hijos La respuesta fue lo siguiente Dos puntos Quiero tener una hija exactamente igual a mí Y al menos tres más Y si son más quiero tener cinco o más Aquí pues amigos yo Tranquilamente cinco o más Cuando se le preguntó cómo fue su llegada a los Monkeys Rakuten Ella respondió lo siguiente Dos puntos Recibí una invitación mucho antes Así que decidí unirme En cuanto al tema salarial Ella admite que es mucho más alto que Corea del Sur También aclaró que no eligió venir a Taiwán por el alto salario Y el foco está en estudiar Entonces seguro la veremos estudiando alguna nueva carrera O quizás llevando a cabo un nuevo modelo de negocio Ahora veamos los incidentes que han ocurrido alrededor de ella El primero de ellos El incidente de los fanáticos extremos En Corea del Sur Lee Da-hee usa para movilizarse Un auto de una marca y modelo determinado Claro no va a ir a caballo o a patas XD Y en alguno de sus videos para Instagram, YouTube y demás redes sociales Se dejó ver la marca y el modelo del auto Y con esta simple información Los fans más apasionados Hicieron todo lo posible para identificar el auto de Lee Da-hee Y fue así como el día 5 de mayo del 2022 En visita de los Kia Tigers Al campo de los Gianguo Kia Champions Field Disculpen mi pronunciación Fanáticos rodearon el auto de Lee Da-hee Con focos y cámara en mano Buscando tomarles fotos a algún documento Que Lee Da-hee haya podido dejar dentro del auto Ya sea alguna nota de infracción Algún número de teléfono O cualquier cosa que pueda dar pistas Sobre la dirección de Lee Da-hee Quien sabe con que propósitos Mira nada más que cosa más turbia Y bien, no se sabe si lograron su cometido Pero asustaron mucho a la chica de las coletas Y cuando Lee Da-hee se disponía a regresar a su casa Pues vio a toda esta gente rodeando su auto Y sí que se enojó mucho Así que sacó su iPhone 13 Pro Max Y grabó a estas personas Y luego subió las fotos y las capturas En sus redes sociales Señalando lo ocurrido Y luego de este suceso Se les prohibió a las animadoras Firmar autógrafos Tomarse fotos con los fans Recibir regalos Y todo esto como medida de precaución Durante un tiempo Ahora el siguiente suceso Podría tener de título una pregunta ¿Se le subió el ego a Lee Da-hee? Alrededor de la medianoche del 6 de octubre del 2022 Seo Han Guk El nombre del gerente del equipo de porristas De los Kia Tigers Publicó una imagen en su cuenta de Instagram Criticando al equipo de porristas Con las siguientes palabras Dos puntos No somos los personajes principales Los jugadores en el campo Son los personajes principales Y nuestro papel Es ayudarlos a dar lo mejor de sí Y los fans Vienen a ver los juegos Si quieres ser tú el personaje principal Conviértete en una celebridad Parece que tienes capacidad de hacer eso Puedo verlo Pero amigos ¿Qué pasó? Pasó que minutos antes de que se jugara un partido importante Que definía la continuidad de los Kia Tigers Para el campeonato de otoño Y además de que se jugaba El último partido de un jugador histórico dentro del club Lee Da-hee fue vista tomándose fotos a solas En los alrededores del estadio Publicándolas luego en su cuenta de Instagram Y demás redes sociales Llamando así la atención Y ustedes se preguntarán ¿Qué hay de malo en eso? Bueno Muchos seguidores del equipo No vieron con buenos ojos esto E interpretaron de que Lee Da-hee Estaba tratando de promocionarse Publicando esas fotos en sus redes sociales Y de esta manera opacando el momento tan importante para el club y sus aficionados Recordemos que se jugaban la clasificación Y la despedida de un jugador histórico Y muchos interpretaron que ella estaba aprovechándose de este momento tan importante Para darse un baño de popularidad Y también descuidando así sus labores de animadora El asunto es que al término del partido Un internauta fanático de los Kia Tigers Con muchos seguidores Publicó en la cuenta oficial del fan café de los Kia Tigers Un mensaje acompañada de unas fotos Criticando a Lee Da-hee Y estas fueron sus palabras Las mismas que incendiaron todo este escándalo Fui a Guangzhou la última vez Y la animadora Lee Da-hee salió sola Y se tomó varias fotos personales durante unos 30 minutos Era la primera vez que la veía así Y estaba asombrado Así que le tomé algunas fotos Entre comillas como evidencia Claro está Entonces empezó el debate en la página oficial de los fans de los Kia Tigers Algunos solo se indignaron por la acción de Lee Da-hee Otros ya de plano la criticaron duramente Otros trataron de apaciguar la cosa Con comentarios de que no era para tanto Pero sí que muchos fueron más allá Y señalaron de que se le había subido el ego Y que se sentía más importante que el equipo En fin Esta discusión tuvo como es evidente Mucha repercusión Y llegó también a enterarse El mismísimo gerente de las animadoras Y es por eso que a la medianoche De ese mismo día Él se pronunció en Instagram Con el comentario anteriormente narrado Y aunque él no reveló específicamente A quien le dedicó ese mensaje Dadas las circunstancias Pues interpreta que estaba dirigido a la animadora Lee Da-hee Cabe recordar que fue el propio Seo Han Guk Quien le dio el visto bueno a Lee Da-hee Y la aceptó como integrante del equipo de animadoras O sea no es cualquier comentarista random Y hubo muchos comentarios en el fancafé troleándolo Con la frase típica de He creado un monstruo XD Cosa aparte Se especuló que había un conflicto interno En el staff de animadoras de los Kia Tigers Y el día siguiente Otra cuenta con mucho altavoz Que se presume que es una persona dentro del club Que protege su identidad por obvias razones Salió en defensa del gerente Comentando lo siguiente Dos puntos No tiene sentido decir Que hay un problema Entre las porristas Y el director Seo Han Guk No importa a donde vayas en el país Las primeras filas Siempre están llenas de personas Que intentan tomarle fotografías A la animadora Lee Da-hee Y acciones como el de ayer Bajando por el pasillo Para tomarse fotografías Son solo una molestia Para los fanáticos de los Tigers Y bien Al punto al que quería llegar esta persona Es a algo como esto Mira chica Ya hay muchas personas Que te están tomando fotos Todo el día A cada momento ¿A qué te vas a otro lado A tomarte más? Básicamente es eso En resumen Entonces ambas partes Recibieron críticas Tanto Lee Da-hee Como el gerente de las animadoras Al gerente lo criticaron Más que nada Los fans de Lee Da-hee Ellos consideraban De que no era propio De un hombre Poner un comunicado En su cuenta de Instagram En lugar de hablar Personalmente Con Lee Da-hee Y así evitar Que el problema Vaya a mayores En fin Ninguno de los dos Se pronunció Sobre lo ocurrido Durante un buen tiempo Entonces En medio de ese malestar Se rumorió La posibilidad De que Lee Da-hee Podría cansarse De esta situación Tan incómoda Y podría salir De los Kia Tigers Por otro lado Considerando De que Meses antes De todo este problema Lee Da-hee Habría estado Recibiendo solicitudes Para integrarse A otros equipos De animación Ofreciéndoles Mejores salariales Y cositas más Entonces Creció la preocupación Por la eventual Salida de la chica De las coletas Y allá en Corea del Sur Sus fans Pusieron el grito En el cielo Y presionaron Al gerente De las animadoras Y yo lo entiendo Imagínate Tienes de cerca En tu estadio A la chica del momento A la animadora Más influyente De estos últimos años A la que inició Toda esta movida De las animadoras Y además Que es imagen insignia De tu equipo Y ahora Por culpa de un escándalo Por un malentendido Pues ella quizás Podría irse Y el miedo A que Lee Da-hee Podría decirle adiós A los Kia Tigers Parecía una posibilidad Cada vez más cercana A la realidad Y en medio De todo este caos La presión Hacia el manager De las animadoras Pues parece haber Surgido efecto Y emitió un comunicado Tratando de aclarar Lo sucedido En resumen Dijo que no era Su intención Ofender a nadie Y que el comentario No estaba dirigido Hacia Lee Da-hee Además pidió disculpas Y animó a los fans A seguir apoyando A los Tigers Por su lado Lee Da-hee También hizo lo mismo Y dos días después Del comunicado Del gerente Ella emitió El suyo propio Dando su opinión Y dejando claro Su malestar Por toda esta situación Todo esto debido A la crítica Que recibió Y explicó también Por qué se tomó Las fotos En ese momento Y la razón En resumen Era que en ese partido Tan importante Muchas personas Se quedarían Sin poder verla De cerca Porque el estadio Iba a estar muy lleno Entonces se tomó Las fotos Antes del partido Y la subió A su Instagram Para que las personas Que quizás Hubieran querido Tomarle fotos De cerca Y que no lo hubieran Podido conseguir Pues al menos Tuvieran un recuerdo De ese día También lamentó Que la criticaran Sin saber los detalles Del por qué Y negó Y negó Que estuvo Media hora Tomándose fotos También tratando De calmar Todo este caos Comentó Que el propio gerente Le aclaró En privado Que no era A ella A quien se refería En su comunicado Y que las cosas Estaban bien Entre los dos Esto último Si no me lo creo Porque por un lado Tenemos al gerente Que dice Que no fue A ella A quien señaló En ese comunicado Y si no fue A ella Para quien fue La crítica Aparte de Lida Y He Que animadora Metió la pata Aquel día Nunca lo dijo Y por el lado De Lida Y He Pues nos dice Que todo está bien Y que no ha pasado Nada Cuando en su comunicado Dejó ver su malestar Y su disconformidad Con toda esta situación Y si deseas Saber el contenido De ambos comunicados Y todo lo que se dijo Ya hay un video Disponible Que salió Junto con este Que es como un podcast En donde leo Lo dicho por ambos Así que puedes ir A escucharlo Si eres muy fan De Lida He Y aunque los dos Hayan tratado De calmar las cosas Luego de todo Lo sucedido Pues ya el daño Estaba hecho Y la fanaticada Estaba allí Pendiente de ver Si es que los dos Se hablaban o no En las presentaciones Ya saben Para ver si aún Estaban peleados o no Y todo esto Era tema de conversación En los foros Y muchos aseguran De que ya nada Volvió a ser Como antes Y si había creado Un ambiente distante Entre los dos Y antes de que se me olvide El gerente también ejercía Como animador De vez en cuando Creo que debí decirlo Al inicio Pero se me pasó XD Y pese a todo esto Pues siguieron trabajando Juntos durante unos meses Mientras que poco a poco El incidente Iba quedando atrás Pero aún a día de hoy Diciembre del 2023 Los fanáticos más acérrimos De Lee Dae Hee Aún lo recuerdan Con amargura Recapitulando Recordemos El incidente sucedió El día 6 de octubre Del 2022 Y en marzo Del 2023 Lee Dae Hee Sorprende a todo el mundo Anunciando que no renovaría Su contrato Con los Kia Tigers Y semanas después De su anuncio Cuando ya no estaba En Corea del Sur Sabríamos que ella Había firmado su contrato Con los Monkeys Rakuten A principios del 2023 O sea Tan solo semanas Después de todo Este incidente Y solo habría estado Esperando A que se cumpliera El contrato Con los Kia Tigers Para irse a Taiwán Creo que es obvio Que no quiso seguir En ese ambiente poco sano Al menos es válido Pensar así Los hechos Y las fechas Pues hablan por sí solos Y ella está En todo su derecho De elegir En donde trabajar Y es por este hecho Y por la salida De Lee Dae Hee Que el resentimiento Hacia el gerente O director Seo Han Guk Prevalece aún A día de hoy Y es así Como Taiwán Entre comillas Le robó A la figura más grande Que tenía A Corea del Sur En cuanto a animadora Se refiere Y digamos Que se repotenció Aún más Taiwán Es otro mercado Que me atrevería A decir Que es mucho más grande Que el de Corea del Sur Esto en cuanto A animadoras Pero eso Ya lo veremos Más adelante En otro video Y esto Pajarracos Ha sido la primera parte De las curiosidades De Lee Dae Hee Muy pronto La parte número 2 Donde vamos a ver Otras cositas más Y que también Están muy interesantes Un saludo a todos Y nos vemos En el próximo video Chao 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 Gracias.